Bueno chicas, no sé si me ves, espero que sí, me voy a ir ahora a una charla que hay de Lash con Anima Naturalis sobre las alternativas a la prevención animal y voy a intentar llevaros conmigo, así que se da mi suerte a ver si me hagan grabar un pequeño. ¿Qué industrias en el mundo están utilizando a los animales como recursos de laboratorios? ¿Por qué se sigue haciendo este tipo de prácticas? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Porque nosotros como personas, como ciudadanos y también como consumidores tenemos algo que decir y algo que hacer con respecto a la problemática de los animales en los laboratorios y luego hablaremos de la campaña Stop Beauty Section que os ha comentado mi compañera antes, que es una iniciativa ciudadana europea y por qué va a marcar la diferencia. Luego abriremos un turno de preguntas y respuestas porque como tenemos muy poquito tiempo para hacer la charla es un tema bastante peliagudo, intentaremos explicarlo de una manera muy, muy, muy homena, muy cercana aunque son cosas duras. Y luego al final de toda la charla haremos una ronda de preguntas y respuestas para todas las personas que tengan dudas. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué es la experimentación en animales? No es más que un método de investigación. Hay muchísimos métodos de investigación en el mundo. Uno de ellos, uno más de ellos, es la investigación biomédica basada en el estudio de los animales vivos. Hay una frase muy, muy buena que le he puesto aquí porque creo que es muy reseñable. ¿Por qué se experimenta con animales? Porque son iguales que nosotros, ¿no? Todos tenemos un sistema nervioso que nos dota de la capacidad de sentir el dolor. Todos tenemos un sistema circulatorio que lleva la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Tenemos nuestros estómagos, nuestras manitas, nuestros ojos, nuestros cerebros, tanto ellos como nosotros. Todos somos animales. Entonces, bueno, es lógico pensar que vamos a experimentar en ellos porque son como nosotros. ¿Pero por qué experimentamos en ellos? Porque no son como nosotros. Porque no son humanos. Entonces, el principio de la experimentación en animales, por supuesto, se está basando en una contradicción lógica. Son como nosotros para algunas cosas, pero son totalmente diferentes para otras. Esto es una incongruencia en sí misma, por tanto, es un método erróneo de investigación. La experimentación en animales está haciendo que la ciencia en este momento realmente, a estas alturas, en pleno siglo XXI, no pueda avanzar. Nos está impidiendo el poder tener ciertos avances. Por ejemplo, vosotros sois, por lo que veo, todo un público muy muy joven. No sé si habéis oído hablar de un fármaco que se llamaba talidomida. Ese fármaco estaba en la época de los 50, de los 60, en Alemania, en España. En el fármaco contra la depresión lo tomaba la gente que le dolía muchísimo la cabeza, que tenía unos problemas de espalda, era un analgésico. ¿Qué pasó? Pues que lamentablemente nacieron bebés con deformaciones. La talidomida era muy segura. ¿Qué pasó? Que hubieron seres humanos que lamentablemente nacieron de esa forma y deformados, teniendo una vida de absoluto sufrimiento. ¿Qué pasó? Si estaba testada en animales y era buena. O es que falló. Que los animales en los que se había testado, era buena. Pero cuando se testó en las personas, fue fatal. Fue horrorosamente fatal. Utilizar a los animales como método de estudio para hacer una extrapolación, para saber que eso será bueno o no para los seres humanos, es un error. Porque por mucho que compartamos mucho ADN, por ejemplo, compartimos el 98,4% de ADN con los chimpancés, y sin embargo, mirad lo diferentes que somos a nivel de razonar. Nosotros podemos hablar, nosotros podemos caminar y ellos no pueden hacer los mismos tipos de cosas. Entonces, somos muy iguales para algunas cosas, pero somos muy diferentes para otras. Por mucho que testemos en animales, esos resultados, independientemente de que sean esos resultados mejores o peores, que se saquen, que los animales, ese químico, ese fármaco, ha tenido una buena respuesta, ya, pero es que eso no es un 100% seguro para los humanos, nunca. Porque no somos esos animales, porque no pertenecemos a la misma especie, porque nuestra constitución celular, aunque sea parecida, siempre va a ser distinta. Entonces, ¿por qué estamos partiendo de la base de esta contradicción lógica de experimentar en animales? Esa es la injusticia que nosotros, por supuesto, queremos cambiar. Hace muchísimos siglos se ha venido testando en animales, porque, por supuesto, por cuestiones morales, éticas y religiosas, no se podía, estamos seguros, testar en seres humanos, no se podía experimentar con seres humanos, ni siquiera con cadáveres, porque la religión no lo permitía, la sociedad no lo veía con buenos ojos. Entonces, nos escudábamos en decir, bueno, los animales están para eso, para que probemos en ellos. Y también, por ejemplo, hay muchos fármacos que para las personas son muy, muy buenos, como la aspirina, ¿quién no ha tomado una aspirina? Todos hemos tomado aspirinas. Sin embargo, si una aspirina se la damos a un gato, el gato moriría, porque jamás le va a hacer bien. Hay ciertos tipos de químicos que a ciertos animales les hace mal. Entonces, cada animal solo puede ser un modelo de experimentación en sí mismo, en su propia especie. Jamás en la de otro. Porque jamás vamos a obtener un resultado 100% fiable de un conejo hacia un ser humano. Lo que tenemos que hacer es algo que se llama extrapolar el resultado. Y eso nunca va a ser algo que sea seguro. Además, los experimentos con animales, como podrías imaginar, se tardan muchos meses en desarrollar una técnica, muchos meses en emplear tiempo dándole los fármacos a esos animales. Y para sacar esos resultados hay que matar a los animales, hay que diseccionar a los animales, hay que sacar ciertas conclusiones. Entonces, claro, se tarda muchísimo tiempo. Se invierte muchísimo dinero y al final no es seguro. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues cosas con casos como la talidomida, que hay personas que lamentablemente han tenido deformaciones desde que han nacido. Entonces, las empresas farmacéuticas también se escudan en el, bueno, es que se ha testado con animales y en ellos estaba bien, pero son impredecibles porque no son seres humanos. Afortunadamente hay alternativas. Entonces, mirad, estas son todas las industrias en las que testan los animales. La psicológica, la militar, la cosmética y el tabaco van por una parte y luego la investigación biomédica, toxicológica, farmacológica y química son todas las ramas de la industria del testeo científico. A simple vista parecería que son dos cosas totalmente diferentes. Todas las industrias que testan animales son crueles. Todos los experimentos son absolutamente crueles, pero claro, también pensamos, bueno, cada uno puede ir por un lado, ¿no? Pues esto no es así, porque si os fijáis está todo íntimamente relacionado. La industria psicológica, que es donde más crueldad hay con los animales porque se juega con su mente y se juega con su capacidad de razonamiento, se juega con causar daño al animal simplemente para saber cuál es la reacción psicológica que tiene ese animal, pues está íntimamente relacionada con la farmacológica. Por supuesto, un psiquiatra es un médico que trata los asuntos de la mente, pero que además medica a sus pacientes. Entonces, él está necesitando probar ciertas metodologías para tratar con los demás, para saber qué fármaco tiene que ponerlo. La industria militar está íntimamente ligada también con la farmacológica y con la química. La cosmética, que os voy a contar, con la biomédica, la toxicológica, la farmacológica, el tabaco con la química. Está todo muy relacionado. Por lo tanto, si nosotros queremos abolir la experimentación con animales, tenemos que ir tirando también más para este lado, porque poniendo una barrera vamos a poder evitar esto. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué en pleno siglo XXI seguimos teniendo la necesidad imperiosa de utilizar a los animales en los laboratorios? Hay varios intereses que juegan en esta partida. Para empezar, las grandes empresas farmacéuticas. ¿Os imagináis que Bayer diga, claro que sí, señores, vamos a ser todos buenos con los animales y no vamos a utilizar a ninguno más, porque pobrecitos de ellos. Por supuesto que no. Bayer o Pfizer o cualquier empresa farmacéutica, no es que esté culpando a una en particular. Cualquier empresa farmacéutica para empezar es una empresa y se dedican a ganar dinero. Ese es su objetivo, ganar dinero. Lo de por la gente está muy bien, pero primero tienen que ganar dinero. Y tengan en cuenta que ellos en sus laboratorios, por supuesto, tienen una infraestructura montada, unos edificios, una infraestructura, un personal al que tienen, adiestrado sería una palabra muy fea, pero al que tienen instruido para seguir ciertos protocolos y ciertos procedimientos para testar ciertos químicos. Y por supuesto cambiar toda esa industria implica desembolsar muchísimo dinero y ellos no lo van a hacer a menos que la ley, por supuesto, les obligue a cambiar esta realidad. Luego están los planes de estudio. Los planes de estudio. En el ámbito académico, un catedrático, un investigador, muchas personas se tienen que formar. Cuanto más formado se está, mayor estarás, más estatus tendrás. Por tanto, tienes que financiarte planes de estudio. Másteres, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que todos los protocolos universitarios están montados desde hace muchísimo tiempo con becas universitarias que ya se sabe dónde van a ir. Entonces, si tú quieres formarte, quieres instruirte, pues en sol, en sol, en veterinaria, perdón, en zoología, en biología, en medicina, tienes que experimentar con animales. No te queda otra opción porque está montado de esa manera. Los planes de estudio están montados para eso. Entonces, se siguen haciendo simplemente porque es una cuestión de protocolo. No se ha cambiado y hasta que cambie esto, pues también sociológicamente nos falta avanzar muchísimo como sociedad, por supuesto. Se puede predeterminar el resultado. Muchas veces se testan animales algo que no es concluyente. Si testamos algo, por ejemplo, para la industria psicológica, encerramos a un perro de la raza Bigger, que son los más dóciles, en una caja de cristal, a 38 grados de calor, al sol. Simplemente para saber cuál es la reacción que tiene ese animal, cuánto tiempo tardará en deshidratarse, cuánto tiempo tardará en morir. Si va a morir de desesperación, si va a morir de hambre, si va a morir por un paro cardíaco. Todo eso lo tienen que analizar. Entonces, sacan unas conclusiones X. Da igual qué tipo de conclusiones. Analizan ese animal y sacan unas conclusiones. Al año siguiente quieren recibir otra beca. Ese laboratorio farmacológico, esa universidad, quieren recibir otra beca. Entonces, vuelven a presentar exactamente el mismo tipo de testigo en animales, pero esta vez en otra raza de perros. Es decir, se está haciendo exactamente lo mismo, sabiendo más o menos qué resultado se va a obtener. Porque un perro es un perro de una raza o de otra. Es un perro y sigue siendo un perro. Y digo, perro como podría ser pequeños simios, como un chico al ser, o grandes simios como eran mutanes o gorilas. Pero se sabe que, aunque sea variando la raza o un poco la especie del animal, se va a obtener el mismo resultado. Si encierras a alguien y se está muriendo el calor, se va a desesperar. Eso es algo lógico. Pero bueno, necesitan justificar la financiación de fondos. Entonces, eso es lo que utilizan. El reconocimiento académico también está íntimamente ligado a lo de los planes de estudio. Pero el reconocimiento académico es algo muy importante. Las publicaciones académicas. Si tú quieres tener una posición en tu ámbito laboral, si quieres ser un catedrático, si quieres ser la persona que más sepa, si quieres dirigir un laboratorio de experimentación, si quieres dirigir un hospital, si quieres dirigir muchísimas cosas, si quieres tener un estatus alto, tienes que hacer publicaciones en las revistas académicas de tu área. Y las publicaciones en las revistas académicas de tu área siempre se va a intentar que sean lo más innovadoras posibles, lo mejor posible, la interpretación del resultado que sea, que nunca se haya descubierto tal cosa antes. Es decir, se va a buscar seguir testando con animales. Entonces, por supuesto, la conclusión lógica la vamos a sacar. Lo que nosotros pensamos que eso puede ser, porque a los seres humanos no se nos puede extrapolar el 100% del resultado, porque no somos esos animales. Pero claro, se siguen publicando cosas y por eso se sigue haciendo este tipo de experimentación con animales. Y luego hay otra cuestión que es aceptación no cuestionada del especismo. Introducimos un término nuevo. El especismo es discriminar en función de la especie. Sobre todo el humano discriminando a los que no son de su propia especie. Entonces, se tiene la coartada para experimentar con humanos posteriormente. Cuando nosotros nos ponemos malitos, queremos ir al médico, queremos que el médico nos dé una pastilla, nos tranquiliza y nos diga no te preocupes, que lo que tienes es muy simple, tómate esto y se te va a ir. Porque el paciente nunca elige ser paciente, el médico sí, elige ser médico, pero el paciente no. Entonces, nosotros vamos esperando que el médico nos diga algo bueno, que nos vamos a curar y que nos vamos a poner bien. Si a vosotros os dijeren, bueno, vamos a ponerte un tratamiento experimental, no sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos que probar a ver si en ti va bien. Claro, lógicamente vamos a decir, hombre, no, yo quiero ponerme bien, quiero que me des algo, pero que sea seguro para mí. Es algo lógico, queremos estar bien. Entonces, claro, ahí viene lo de la aceptación no cuestionada del especismo, no te preocupes, esto se ha testado en animales y ha salido bien, si no, no saldría al mercado. No estamos cuestionándonos como sociedad, ni siquiera como personas individuales, de que eso ha tenido que pasar un proceso para llegar hasta nosotros. Y además, también os digo una cosa, tampoco es seguro, estamos testando en animales un fármaco, que para ellos es seguro, pero luego cuando se pasa lo que es la fase 2, que es la fase donde se testa con humanos, sí que está muy avanzado, es la dosis de ese fármaco que se da, la dosis de esa sustancia química, pero nunca se sabe en realidad cómo va a acabar en el ser humano, por lo tanto, es muy riesgoso aceptar que podemos ser especistas y podemos decir, bueno, si se ha testado en conejos y ha salido bien, pues no, entonces está bien. No está bien porque tampoco es seguro para nosotros. ¿Qué alternativas tenemos? Claro, el panorama es desolador, también decimos, bueno, esto es horrible, yo no quiero que pase esto, yo quiero que esto cambie, ¿no? Pues bien, todos los procesos de testeo y vivisección, que es disección en vivo de los animales para medir el nivel de dolor, a los que están expuestos, tienen alternativas seguras y viables. Todos, y esto es muy importante. Muchas veces oiréis que la gente dirá, bueno, pero hay cosas que todavía no se pueden testar en algo que no sea un animal. En realidad, sí, pero todos los métodos alternativos necesitan ser validados. Entonces, hasta que no sean validados, es como si no existieran, porque si no se validan por estamentos, en este caso, lo que nos toca en España, es la Unión Europea, es como si no existieran. Afortunadamente, sí que hay alternativas. Por ejemplo, si estáis en el ámbito académico, estáis estudiando, podéis dirigiros a esta web, que es InterNiche, no es específicamente de la Unión Europea, no es específicamente de América, pero son muchos países que se han unido, muchísimos científicos, muchísimos investigadores, muchísimos médicos, que ellos dan las opciones. Lamentablemente, no se ven, por supuesto, no se ven bien las letras, pero bueno, para que veáis, por ejemplo, tienen manuales en 3D de anatomías humanas. Esto es un muñeco, ahí no se ve bien, pero es un muñeco humano, con todos sus órganos dentro, todos sus órganos falsos, todo hecho de silicona, su sangre, su torrente sanguínea, hasta sus venas, incluso suda por los poros de su piel de silicona, está muy bien hecho, es muy caro, pero bueno, está, existe. No está validado en todas las universidades, pero existe. Entonces, se puede, en tu ámbito académico, tú puedes recurrir a información extra. También puedes recurrir, por ejemplo, a decir, yo no quiero testar con animales porque yo estoy siguiendo esta carrera por una cosa de ética. Por ejemplo, tienes la opción de hacer una objeción de conciencia. Seguramente habréis oído mucho en los telediarios que hay médicos que por objeción de conciencia ciertas prácticas medicinales no las hacen. Bueno, pues nosotros como estudiantes también tenemos derecho a objetar conciencia porque no estamos de acuerdo en matar a un animal que esté sano para experimentar con él. Entonces, esta web es de muchísima ayuda. Luego, en el ámbito europeo, aquí voy a hacer un inciso, pregunta para Gloria, a ver si reconoce lo que hay aquí. Bueno, no pasa nada. Esto que veis aquí, este monolito, es el conejito de Lash. Pues os cuento. Es un laboratorio de referencia en la Unión Europea para encontrar e implementar estas alternativas a la experimentación con animales, que es el ECBAM. Bueno, es el Joint Research Center, está en Italia, y es el laboratorio que la Unión Europea tiene, y al que da dinero, porque afortunadamente da dinero, no mucho, pero da, que ya es algo, para que ellos experimenten todas las sustancias sin tener que utilizar animales. Sí que creen esas alternativas al testeo con animales para que luego puedan ser validadas por otro estamento de la Unión Europea, que luego veremos. Pero lo que ha hecho Lash es darle un premio, lo cual está bastante bien, porque hay que reconocer el trabajo bien hecho. Tal y como animal de trabajo, y le ha dado un premio a Lash, pues Lash le ha dado un premio a este laboratorio, que es el conejito que lucha contra la experimentación en animales. Entonces, la ECBAM está en Italia, ahí podéis ver el edificio, su página web, el Joint Research Center, os pongo todo este tipo de captura de pantallas para que luego si queréis verlo, todos los datos lo podéis contrastar en todas las webs de la Unión Europea. Entonces, siguen existiendo laboratorios de experimentación animal financiados por la Unión Europea, por supuesto, los que más, pero la Unión Europea también tiene ciertas vías como este tipo de laboratorios. Cuyo objetivo es implantar todas esas alternativas. Es decir, que sean válidas. Existen, sí, y muchos laboratorios independientes desarrollan muchísimos métodos alternativos a la experimentación con animales, pero claro, como no tienen a nadie que les digan, sí, vale, tú puedes hacerlo legalmente, pues no pueden ir hacia adelante, no podemos avanzar en una ciencia sin sufrimiento. Entonces, todo eso se lleva a la ECBAM, que está en Italia, y ellos te validan o no el tipo de experimentación que has desarrollado en tu laboratorio, hoy él mismo la desarrolla. Por ejemplo, ejemplos de alternativas, pruebas in vitro. Seguro que habéis oído o habéis visto en las series de televisión de policías que siempre salen estos tubitos, pruebas in vitro. Se utilizan células humanas, tejidos humanos, todo se testa y todo se computaliza y todo se prueba a nivel microscópico. Imaginaros, se podrían salvar tantísimas vidas con una muestra de nuestra propia sangre y estaríamos testando en animales humanos, pero a nivel microscópico. Ninguno saldría herido y tendríamos prácticamente los mismos resultados. Y en realidad los tendríamos mejores, porque estamos probando sustancias químicas en algo que es humano, aunque sea microscópico y no lo veamos, pero estamos probando en piel humana, células humanas, en pequeños tejidos. Incluso, se pueden simular tejidos utilizando vegetales. La levadura, la patata y la remolacha se pueden utilizar para simular las reacciones humanas en este tipo de experimentos. Entonces, es una alternativa viable genial, porque no necesitamos prácticamente nada de infraestructura. los investigadores, por supuesto, están más que habituados a este tipo de procedimientos y por supuesto, se salvarían tantísimas vidas que esto es incontable. Los simuladores informáticos, por supuesto, ha avanzado tantísimo la ciencia que podemos saber muchísimas cosas y ver algo que antes no podíamos ver. Hace siglos que se experimentaba con animales era porque no había la cantidad de conocimiento que tenemos ahora. Pero con la tecnología que hay hoy en día, se puede simular el sistema circulatorio de alguien y podemos avanzar muchísimo en la ciencia utilizando un ordenador. No un simple ordenador, un ordenador muy caro, pero es un ordenador y al fin y al cabo. Luego, esto a mí me encanta. Esto es una cosa que me vuelve loca. Esto es un pulmón. Aunque os parezca raro, es un pulmón. Se están desarrollando muchísimas técnicas. El hueso más grande, el hígado, los intestinos, el pulmón, el corazón y el riñón. Todos estos son chips y son así, de pequeñitos. Fijaros, es que fijaros el tamaño que tiene. Y tiene exactamente lo mismo que tiene un pulmón humano. Imaginaos la cantidad de vidas que se pueden salvar con esto. Hay un vídeo muy bueno, si lo queréis mirar, se llama Long on a Chip, pulmón en un chip. Os recomiendo que lo busquéis porque es muy bueno. Yo no lo he traído porque no he conseguido que estuviera subtitulado en castellano. Pero te explica aquí cuál es el procedimiento que se sigue. Esto es el corte transversal de ese chip. Entonces, se ponen células epiteliales, es decir, células de nuestra piel, que como sabéis es el órgano más grande que tenemos, y se ponen muestras de sangre. Entonces, se va analizando dependiendo del tipo de análisis que queramos hacer, dependiendo del tipo de patología que queramos analizar, se utiliza de una u otra manera pero es un chip muy pequeñito donde se pueden probar muchísimas cosas y además es reutilizable. Por lo cual, podríamos testar muchísimas enfermedades y avanzar muchísimo en la ciencia con un simple chip y no tenemos que causar enfermedades a los animales y luego viviseccionarlos para mirar cuál es el estado de su pulmón, utilizar cientos y cientos de animales, estar meses haciendo eso y sacar conclusiones que luego tenemos que interpretarlas para pasarlas a cómo lo pasaría un humano. Con esto lo podemos saber de una forma mucho más rápida, muchísimo más económica y 100% segura. Que antes no se podía, ahora se puede. Esto es una de las alternativas que queremos que se implanten en la Unión Europea. Muñecos de simulación clínica. Estos, señoritas, son mujeres embarazadas. Desde aquí hasta aquí son, lo que veis rosa es la tripita donde estaría el feto dentro y tiene unos enganches aquí donde están simulando operar a un feto dentro del vientre materno con un muñeco y se puede sacar absolutamente los mismos resultados, incluso mejor porque están testando sobre animales humanos. No necesitamos matar a ningún animal, no necesitamos viviseccionar a la madre, matar al feto y analizar al feto muerto, podemos hacerlo con esto. Esto es vanguardia, por supuesto. Luego, por ejemplo, esto es el centro de simulación clínica de Valencia, es que aquí no se puede apreciar bien, pero os juro que os lo pondría más grande, la cara de esta señora no tiene desperdicio, está alucinando con lo que está viendo porque se le está haciendo una ecografía a un muñeco que tiene órganos dentro. Estos muñecos, como os comentaba, incluso sudan por los poros de su piel de silicona. Es tecnología de vanguardia pero no es excesivamente cara. Si dejáramos de utilizar a los animales y dejáramos de financiar este tipo de industrias, podríamos financiar este tipo de industrias. O por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. ¿Verdad que antes se decía bueno, la energía solar será muy bonita pero es cara? Bueno, hay que hacer una inversión por supuesto pero luego dura muchísimo más tiempo, es muchísimo más segura. Lo mismo pasa con este tipo de procedimientos. Así que fijaros, mamás embarazadas y un señor que le están haciendo una ecografía y no se está utilizando a ningún animal y lo tenemos muchísimo más rápido y lo tenemos de forma 100% segura porque los resultados de estos experimentos los sabemos al momento. Los sabemos de forma mucho más rápida y lo sabemos de forma 100% segura. Y luego llegamos a los reemplazos. Nunca habéis oído hablar de que a tal persona se le ha puesto una válvula de cerdo o una válvula de vaca cuando han tenido un problema cardíaco, se operan las personas y por el tamaño de estos animales se utiliza una válvula de cerdo o una válvula de vaca. ¿Qué pasa? Que son animales que son específicamente criados para este tipo de industrias, hay laboratorios que se dedican a la cría de animales para este tipo de industrias. Entonces, se han desarrollado las alternativas. Fijaros lo que cuestan estas alternativas, 70 dólares y 129 dólares. Fijaos si no merece la pena pagar 70 dólares para salvarle la vida a alguien y que además son de hidrogén. es totalmente hipoalergénico, lo que quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de rechazo, nuestro cuerpo no va a tener rechazo a este tipo de implantes. Son válvulas aórticas ajustables, no son tóxicas, no son de látex, todo este tipo de prestaciones que tienen, claro, no se reemplazan por caducidad, están en el paciente siempre, se adhieren a nuestros tejidos, nuestro cuerpo los acepta porque no tiene posibilidad de rechazo por síndrome de shock tóxico ni nada y luego también tenemos la piel de silicona, no sé si lo sabíais pero en Madrid tenéis un banco de piel, suena raro pero tenéis un banco de piel, muchas veces se utilizaba incluso pieles de animales para las personas que habían sufrido quemaduras y tal, ahora afortunadamente hay un banco de piel humana donde hay gente que dona su cuerpo a la ciencia y es algo muy bonito porque se puede ayudar a las personas que han sufrido en un incendio pues cuando no existe esta solución está la piel de silicona que se adapta al tejido humano, digamos que el tejido humano lo que hace es pues aceptarlo crece junto a él y puedes estar con él toda tu vida ni siquiera necesitas refrigeración para transportarla por lo cual puedes tenerla almacenada es algo totalmente seguro es un método validado antes para todo esto se utilizaban animales hoy en día por suerte ya tenemos otras alternativas y lo de los reemplazos es realmente increíble y luego pasamos al tema de la industria cosmética y esta es la parte donde es más difícil que entendamos todo esto el 11 de marzo del 2013 todos bueno estábamos felices y alegres porque se había abolido la experimentación en animales para la industria cosmética y bueno ya veis la Prueba de Free la WSPA y todos hemos hecho estas fotos de que vienen y conejitos felices y saltando lamentablemente no es todo tan así es decir, sí que es cierto que se ha prohibido la experimentación en animales para la industria cosmética esto es verdad pero hay ciertas lagunas legales que nos permiten que sigamos experimentando en animales para la industria cosmética y aquí viene una palabra que va a ser clave que es la palabra toxicidad para todo si hay una alternativa se puede testar en las alternativas a los animales pero cuando toca el tema de la toxicidad se permite seguir utilizando animales para la industria cosmética de la cosmética lamentablemente entonces esto es lo que ha hecho la Unión Europea con un conejito muy mono con los años desde 1993 hasta el año 2013 que es cuando culmina la experimentación en animales han ido cambiando sus metodologías de experimentación hasta el 2013 entonces se aprueba el 11 de febrero del 2003 fijaos pero en dos fases una que es en el 2009 en el 2009 se ilegaliza experimentar cosméticos en animales en la Unión Europea aunque haya una alternativa antes si había alguna alternativa tú no estabas obligado a usarla no pasaba nada porque no estaba validada pero estas alternativas para la industria de fines cosméticos sí que se han validado entonces antes del 2009 tú podías experimentar en animales aunque hubiera alternativa pero a partir del 2009 no tienes que utilizar la alternativa y eso está muy bien se prohíbe también la venta o importación a la Unión Europea de los ingredientes que se hayan testado en animales después del 2009 no se pueden traer ingredientes ni vender ingredientes testados en animales para la industria cosmética y se prohíbe la venta y el marketing de estos productos luego en el año 2013 que fue hace dos años lo que se ilegaliza es la toxicidad en dosis repetidas que es darle muchas dosis normalmente concentradas seguro que habéis visto la imagen de la pielesita de los conejos afeitada donde se le pone el químico muy concentrado se les da periódicamente periódicamente igual pueden ser de 28 a 90 o 180 días ese químico repetidamente para ver cuando el animal muere entonces se analiza cuál es la dosis mortal en ninguno de nosotros vamos a beber champú concentrado 500 veces pero bueno ellos lo tienen que hacer entonces en el 2013 esto se prohíbe también se prohíbe la toxicidad reproductiva que era a las hembras preñadas inocularles algún tipo de fármaco que las matara y luego analizar el feto cómo es que ha afectado al feto este tipo de fármaco y luego la toxicocinética que es horrorosa que es básicamente diseccionar en vivo a un animal al que se le ha ido poniendo sustancias concentradas y ver cómo ha afectado a sus órganos esto se prohíbe el tema es a ver es que es un poquito peliagudo de explicar yo creo que mejor con la siguiente vale en la misma europea nos regimos por reglamentos y directivas verdad que nosotros cuando vivimos en una comunidad autónoma tenemos ciertas leyes que valen para nuestra comunidad autónoma pero luego el gobierno tiene también sus leyes y las leyes del gobierno pesan más que la de la comunidad autónoma pues en la unión europea es más o menos lo mismo están las directivas hay muchísimas directivas respecto a muchísimas cosas en la unión europea pero las directivas están sujetas a ciertos reglamentos por tanto el reglamento pesa más que la directiva la directiva que se ha cambiado lo que se ha cambiado en la industria cosmética es una directiva que está sujeta a un reglamento este reglamento el que regula la experimentación en animales con fines cosméticos es el RIC es el reglamento que registra evalúa autoriza o restringe los químicos este RIC tiene un centro de experimentación animal por supuesto donde se evalúan absolutamente todos los químicos por supuesto todos se testan en animales y se calcula que más o menos al año son unos 54 millones de animales que mueren ahí pero gracias a la directiva que tenemos hoy en la Unión Europea ni siquiera están obligados a declarar cuántos animales están matando ni por qué entonces el RIC lo que te dice es si tú quieres dejar de testar en animales por supuesto lo hemos prohibido para la industria cosmética que se testen animales pero el RIC te autoriza a que tú sigas testando en animales si los componentes que tú estás utilizando para la industria de cosméticas también se utilizan en la industria biomédica toxicológica y farmacológica ¿os acordáis lo que puse antes las dos columnas que estaban íntimamente relacionadas? pues aquellos químicos aquellas sustancias que se puedan utilizar en la industria médica en la industria científica la industria cosmética está autorizada a seguir utilizando los experimentos con animales pueden hacerlo lo que hacen es en lugar de llegar directos a su meta hacen cogen otro camino pero pueden seguir haciéndolo pueden no hacerlo si quieren por supuesto tienen métodos alternativos validados pero claro vete tú a decirlo en la industria cosmética que lleva 30 o 40 años testando en animales que tiene que cambiar toda su metodología porque la Unión Europea le dice que puede hacerlo porque así será mejor con los animales pues si puede evitar el hecho de tener que cambiar todas las infraestructuras lo va a evitar porque le va a costar más barato y las empresas al final lo que quieren es ganar dinero por suerte existen empresas y aquí voy a hacer propaganda como LASH que no quieren este tipo de cosas y no solo no testan en animales sino que además luchan para que esto se acabe y estas son las empresas que nosotros como consumidores por supuesto debemos apoyar entonces nosotros ahí tenemos ya la industria cosmética si quiere seguir testando tiene un salvoconducto si yo utilizo los mismos fármacos los mismos fármacos no las mismas sustancias que se utilizan en la industria farmacológica y puedo seguir testando pues lo voy a seguir haciendo y luego tiene otra vía para poder seguir testando en animales y es que a ti te autorizan a vender productos libres de crueldad digamos pero también estás autorizado a testar los animales si puedes poner en peligro a tus propios empleados es decir si yo como dueño de una empresa un multinacional de maquillaje de las más conocidas y la verdad no podría nombrar ninguna porque no las uso entonces no tengo ni idea de cual serían pues claro yo digo bueno entonces en lugar de cambiar todos mis métodos lo que voy a decir es que no quiero poner en riesgo la salud de todos mis trabajadores y tengo la autorización del RIC porque me autoriza para que siga testando y el RIC ahora mismo está debajo de lo que se llama ECA que es la agencia europea de químicos entonces está enviando toda la información de todos los test que está haciendo a la ECA y esta es la encargada de lo que le manda el RIC testado en animales encontrar algo que en el otro laboratorio aquel que desarrolla las alternativas sea compatible es decir tú testas en animales para este fin bueno pues este laboratorio el Joint Research Center lo que comentaba antes ellos han encontrado una alternativa entonces ¿qué es lo que pasa? el RIC está enviando tantas cosas a la ECA que son solo 400 personas trabajando aquí para todos los químicos de toda Europa imaginaos es que no pueden dar abasto a todo lo que hay aquí y lamentablemente no se está poniendo más profesionales trabajando aquí entonces claro ellos envían tanta información que a estos no les da tiempo a analizarla toda ni a validar los otros métodos y claro por eso tardamos tanto en obtener alternativas porque no nos da tiempo a que estas personas puedan validar y no lo hacen por mala voluntad es que son 400 trabajando para toda Europa eso es muchísimo trabajo esto es lo que os comentaba el día que se prohibió la experimentación en animales para fines cosméticos la Unión Europea saca un cortísimo comunicado de prensa de 18 páginas que lo tengo que leer entero donde dice que efectivamente la producción en cosméticos no justifica los ensayos con animales pero también te dice aún no es posible la sustitución total de los ensayos con animales por otros métodos claro es que no les da tiempo a validar las alternativas entonces luego te vas al reglamento del REACH que son 800 y pico páginas y aquí dice requisitos de información estándar que tiene que entregar alguien que quiera validar un método y uno de los requisitos ensayo en vivo es decir disección en vivo y bisección de los animales ¿qué podemos hacer? podemos hacer muchas cosas hay salida para eso ante todo este panorama que claro nosotros vemos es que la Unión Europea hace esto hace lo otro hace tal hace igual ¿qué puedo hacer yo? o sea yo quiero cambiar esta realidad y yo puedo cambiar esta realidad realmente sí que podemos porque la Unión Europea somos todos nosotros en realidad una de las cosas que podemos hacer la más importante de todas es estar informados con la información ya nosotros luego hacemos lo que queremos pero es importante que estemos informados consumético.org eso es algo que podéis consultar y es maravilloso tenemos que saber cuáles son nuestras opciones si nosotros tenemos opciones nosotros tenemos el poder como consumidores ellos necesitan que compremos nosotros podemos elegir si comprar o no libre de crueldad entonces en esta web que es de nuestra ONG Animal Naturalis hemos desarrollado tiene muchísima información acerca de los animales en laboratorios tal las alternativas pero tenemos una lista de productos no testados en animales claro uno dice ¿dónde compro yo? ¿y cómo sé que no está testado en animales? es que es muy difícil de saber bueno pues esta lista tiene tres fases ¿vale? donde es el producto final no testado en animales el producto final ni sus ingredientes ha sido testado en animales y el número uno es que está avalado por ciertos comités como el comité británico anti vivisección y comités reconocidos internacionalmente ¿no? bueno pues podemos ir a esta lista que es la más completa en castellano que tenemos la vamos actualizando periódicamente de hecho lo hacemos con la ayuda de la gente mucha gente nos dice mira yo me he enterado de que esta ONG está en animales de ese escrito tal te paso esta información y nosotros pues ya lo buscamos vemos efectivamente testa o no testa en animales qué tipo de lugar tendría que tener en nuestra lista y si cumple todos nuestros requisitos de libre de crueldad lo ponemos en la lista en esta lista es importante solo aparecen las empresas que no testan en animales no ponemos de manifiesto las empresas que sí lo hacen porque preferimos centrarnos en lo positivo y preferimos premiar públicamente a las personas y a las empresas que realmente cuidan de su piel y salvan la de los animales ¿no? las empresas libres de crueldad así que esto es una de las cosas que podemos hacer informarnos ir a las webs que nos dan toda la información y por supuesto comprar los productos libres de crueldad otra de las cosas que podemos hacer es leer los reversos de las etiquetas donde aparecen estos maravillosos conejitos preciosos el de la Unión Europea que veis aquí detrás que es este y es este es el conejito saltando con las estrellitas este es el clásico digamos el de la crua el Tifri que también es una coalición de organizaciones que trabajan para esto muchísimos el símbolo del conejito como el conejito es lo que más se conoce en los laboratorios el símbolo del conejito normalmente nos indica que no está testado en animales pero también desde un tiempo aparece el símbolo de vegano AV de hecho en los productos de Lash aparece el símbolo de vegano también dice que no está testado en animales pero si veis el símbolo de vegano es que por supuesto no está testado así que todos estos símbolos y otros muchos más podéis encontrarlos para tener la seguridad de que eso no se ha testado os recomiendo también fijarse en este ¿vale? porque es el validado por la Unión Europea este y este que es el que tiene las estrellitas y luego pues apoyar a las entidades que trabajamos para abrir la experimentación con animales os he puesto dos ejemplos este es de Lash lo hicieron hace unos años en Inglaterra esto tuvo un impacto mediático impresionante esta mujer que además si no me equivoco era una empleada de la tienda se sometió a una simulación de lo que les pasa a los animales en los laboratorios por supuesto no ha sufrido ningún tipo de daño pero claro se podía ver la crueldad con la que son tratados los animales la vivisección el probar el nivel del dolor que tiene un animal todo este tipo de prácticas ella con muchísimo valor lo puso de manifiesto y fue un impacto mediático enorme hay fotos incluso a día de hoy que salen noticias de experimentación con animales y le ilustran con esta chica porque lo que ha hecho la verdad es que es encomiable y luego os he puesto otra foto de la campaña que estamos llevando en Animal Natural con estos vivisections que son pues acciones de calle informar a la ciudadanía lo que más podemos lo que más sabemos hacer nosotros es informar a los demás nosotros lo que queremos es que la gente sepa que tiene opciones como consumidores y por eso lo ponemos de manifiesto en las calles cada vez que podemos cada vez que nos deja así que otra de las cosas que tenéis que hacer es apoyar a las entidades que trabajamos para cambiar la realidad de los animales es una lucha ingrata pero es que si no lo hacemos la realidad de ellos es muchísimo peor de la que nos podamos imaginar así que tenemos un deber y una obligación moral como personas y como ciudadanos de ayudarles y luego hablando de gente que intenta cambiar la realidad os voy a contar lo que es la iniciativa de Stop Vivisection para saber lo que es Stop Vivisection tenemos que saber primero qué es una iniciativa ciudadana europea pues es un instrumento que ha puesto hace tres años en la Unión Europea donde son los ciudadanos tú puedes marcar el rumbo son los ciudadanos los que estamos diciendo qué es lo que queremos que cambie la Unión Europea porque nosotros votamos cada cuatro años pero luego ellos hacen lo que quieren entonces lo que queremos hacer es decirle a la ciudadanía oye que no estáis haciendo caso de tal cosa que no estáis haciendo caso de tal otra pero claro uno como ciudadano en su casa en todo su sofá qué es lo que puede hacer pues por eso tenemos esta herramienta de la Unión Europea ¿en qué costa? bueno pues necesitamos que un millón de personas o más de un millón de personas de todos los estados miembros de la Unión Europea firmen para conseguir algo una cosa en concreto bueno pues desde que se salió esta herramienta han habido más de 40 iniciativas ciudadanas europeas de las cuales solo han triunfado tres una es el derecho al agua potable la segunda era relativa a la investigación con las células madre que nada tiene que ver con la investigación con animales y la tercera es la campaña Stop Living Section en Stop Living Section necesitamos conseguir un millón de firmas de todos los estados miembros de la Unión Europea eso es mucho aunque somos muchos millones más fijaros que nosotros no tenemos nada de dinero la Unión Europea te da la forma de hacerlo ahora tú te buscas la vida para lograrlo y está bien también entonces nosotros nos pusimos manos a la obra creo que eran unas 250 ONGs de toda Europa y muchísimas personas particulares incluso laboratorios nos han apoyado nos pusimos a trabajar todos juntos para recopilar estas firmas bueno pues para se establece según la demografía de cada país según la cantidad de habitantes que hay en cada país se establece que bueno para tal país se necesitan X número de firmas y así y se necesita que al menos 5 de esos países lleguen al cupo porque no sirve de nada tener un millón de firmas de Portugal si luego el resto de países no se ha juntado ni una firma lo que se pretende es que toda la pluralidad de la Unión Europea sea partícipe de ello entonces se pide que al menos en 5 países se llegue al 100% nosotros conseguimos 8 países en España fue uno de ellos nosotros nos pedían 40.500 firmas juntamos 67.000 y nos autorizaron nos validaron unas 43.000 que el señor del Instituto Nacional de Estadística creo que todavía soña conmigo porque lo he llamado unas 70 veces pero bueno era lo que tocaba en ese momento entonces nosotros logramos tener más de un millón de firmas logramos ser 3 de las más de 40 solo 3 prosperaron y logramos ser una de ellas lo que quiere decir que a la ciudadanía europea le preocupa el cómo se está tratando a los animales en nuestras fronteras y que queremos como ciudadanos cambiar esta realidad entonces ¿por qué se marca la diferencia? pues porque Stop Bivisection lo que está buscando es encontrar siempre la implementación de una alternativa a la experimentación con animales abolir la experimentación con animales en las formas biomédicas toxicológicas y farmacológicas en la industria científica si abolimos la experimentación en animales en la industria científica se han acabado los salvoconductos para todos aquellos de otras industrias cosmética psicológica militar del tabaco que tienen todos los atajos para seguir testando a pesar de que por ejemplo la industria cosmética se haya acabado si podemos aprobar Stop Bivisection vamos a bloquear todos los atajos de la experimentación en animales en otras industrias y también en la biomédica toxicológica y farmacológica es una herramienta de bloqueo con esto de verdad se va a acabar con la experimentación con animales y luego porque nunca habíamos llegado tan lejos en la protección de los animales jamás habíamos estado tan cerca de abolir la vivisection en un continente entero eso no ha pasado no ha pasado en ningún lugar entonces abolirla en un continente entero es algo muy grande y es un objetivo realmente muy difícil y muy ambicioso ya veremos qué es lo que pasa en Luceras porque el mes que viene vamos a estar el día 11 de mayo en el Parlamento Europeo debatiendo esta iniciativa vamos a llevar a nuestros propios científicos y la Unión Europea por su parte llevará a tres científicos de su comisión lamentablemente son científicos que trabajan para la industria farmacéutica porque como podréis imaginar la industria farmacéutica sabe lo que estamos haciendo y quiere pararnos como sea quiere pararnos como sea entonces va a ser un debate intenso la audiencia va a ser pública y de hecho va a estar dada el streaming lo podéis ver en vivo y en directo serán unas tres horas y pico en muchos idiomas y será algo muy muy intenso pero ahí lo que vamos a hacer es negociar vamos a estar por primera vez la gente de la calle que ha firmado va a estar negociando en el Parlamento Europeo esta es la primera de todas las iniciativas ciudadanas europeas que se va a analizar es la primera vez en la historia que más de un millón de ciudadanos pueden llevar a término algo que han pedido en las calles que han pedido incluso desde sus casas firmando en el ordenador porque eso es otra de las cosas que tenemos las firmas son totalmente válidas no es una firma como el Change.org que no tiene un valor legal esta firma es totalmente vinculante por supuesto los datos se protegen pero la firma es totalmente vinculante entonces es la primera vez que vamos a estar realmente cambiando el destino de los animales quizá no podamos vivir la vivisección ahora mismo imaginaos se ha tardado unos de 20 años en aburrir la parte cosmética y aún así hay muchísimas enmiendas que cuando toca el tema de la toxicidad ya el Rich sale a decir que sí que se puede imaginaos que aquí hay muchísimos intereses económicos puestos en esto entonces no vamos a ser tan incautos de creer que vamos a llegar y nos vamos a comer el mundo esto es abrir la puerta para los animales pero es que nunca habíamos llegado tan lejos y además es un instrumento democrático es la propia gente la que lo ha pedido es la propia gente la que está dando voz a los animales los animales no pueden defenderse por sí mismos y jamás van a saber lo que estamos haciendo por ellos nunca y nuestras vidas no van a cambiar si la de los animales siguen estando mal pero nosotros tenemos el deber como ciudadanos de querer cambiar esa historia entonces ya para terminar ya os puedo hacer la última razón que es la más importante de todas que además es lo que decimos siempre en Anima Naturalis desde que yo entré hace ya tantos años es la primera frase que leí de esta organización y es la que más me marcó porque para mí es la que resume el ideario no solo de nuestra bollagé de todas las personas que trabajamos para cambiar la realidad de los animales y es que tenemos que cambiar esto porque los animales no pueden esperar más ni merecen menos así que estaremos en Bruselas y bueno espero que os haya gustado muchísimo porque a mí me ha gustado muchísimo estar con vosotros y muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos el caso de China el caso de China es algo que sí que nos ha llamado muchísimo la atención porque nosotros sabemos que hay empresas que son multinacionales y que venden en todo el mundo entonces claro decimos bueno pero si no podemos estar en la Unión Europea pero luego esta misma marca está vendiendo en China entonces ¿se testa o no se testa? es lógico que me hagas esa pregunta pues bien las empresas por ejemplo que están en China que producen en China pero que venden en la Unión Europea no pueden testar en animales ahora lo que se fabrica en China todo lo que se usa en China sí que tiene que testar en animales entonces si la misma empresa vende a todo el mundo porque hay empresas de maquillaje que venden para todo el mundo lo que vendan en China sí que lo testan pero lo que venden en Europa no salvo si se trata de la toxicidad entonces claro estrictamente hablando no están testando para la industria cosmética pero pueden estar testando aquellos ingredientes que se utilizan tanto en la industria cosmética como en la industria farmacéutica porque pueden hacerlo ahora bien sí que te digo que si van a China allí se testa porque allí se testa todo es obligatorio pero lo que ellos en la industria cosmética si son ingredientes totalmente naturales que no hace falta que no toquen con la industria científica eso no lo testan por mucho que la misma empresa luego esté testando en otro lugar otra cosa es que lo que digamos nosotros es bueno yo entonces no quiero comprar esa manga ¿por qué? porque yo si la compro la financio y estén matando a los animales en Europa o en China a mí me da exactamente igual yo no lo haría a título personal porque sabemos que si yo compro mucha bebida de Coca-Cola estoy dando de comida Coca-Cola ¿vale? pues en este sentido pues lógicamente si estoy comprando esto aunque aquí no teste está testando en otra parte del mundo y el animal eso no lo sabe ni le importa sigue sufriendo igual entonces yo no recomiendo comprar ese tipo de marcas de hecho lo mejor que podemos hacer como personas si queremos marcar la diferencia es lo que decía como consumidores lo único que podemos hacer es elegir boicotear ese tipo de empresas y apoyar empresas que sí que están haciendo algo para cambiar la realidad entonces lamentablemente para allí sí que se testa y para aquí un poquito también dime Gloria claro ah que mola ¿merecen un aplauso o no? ¿alguna pregunta más? ¿no? ¿he sido tan buena? ah, dime yo quería preguntarte también sobre el Bumpy Bunny sobre el bonecito saltarín es que sí que he leído por ejemplo yo no compro cosméticos que testen en animales y me guío por las listas de PETA por ejemplo sí pero sí que he leído en PETA que hay muchas marcas que a lo mejor no testan en animales pero no tienen el logo del Bumpy Bunny porque es algo más como que se compra el derecho a sí ¿sabes por qué es eso? porque todos los logos se compran por ejemplo las frutas y verduras ecológicas nos fiamos de que son ecológicas porque vemos el sellito verde con la hojita hecha por estrellitas pues ese sello se compra y vale muchísimo dinero esto es exactamente igual el Bumpy Bunny todos los sellos se compran por eso a veces en lugar de tener el sello oficial de la Unión Europea hay empresas que no testan que quieren decirlo porque quieren que se sepa pero no pueden permitirse financiarse ese sello porque es muy caro y estamos hablando de miles y miles de euros porque claro todos los métodos hay que validarlos todo tiene que ir en laboratorio todo tiene que ser se tiene que probar que realmente no se ha testado en animales entonces todo eso acarrea unos costes económicos y muchas veces las empresas no pueden entonces a veces no testan en animales pero no pueden permitirse poner el sello y nos comento en las dudas porque nosotros que hay que preguntar por qué no tenemos ese sello y tenemos el nuestro propio porque para nosotros es ese uso de la cosa es decir nosotros somos tan estrictos en nuestra política que no compramos a ningún proveedor que te esté en animales pero no solamente en el ingrediente que no hay o sea que nosotros como el presidente que estamos comprando sino cualquier ingrediente que ellos vejan con lo cual eso es todavía mucho más estricto que el sello que en las comunidades por eso nosotros tenemos que crear nuestro propio sello que está más acorde con nuestra política claro es lógico porque normalmente tú tienes que comprar eso a unas empresas y tal y bueno pero esas empresas también hacen otros productos que sí que están testados en animales entonces es como darle de comer a esas empresas si es lo que no queremos y si hay que ser consecuente con uno mismo realmente acabas como hacen ellos acabas teniendo tu propio sello lo que pasa es que el sello lo que os decía es un método de guiarse de saber de que esta marca sí que hay requisitos éticos que sí los cumplen pero lo bueno es investigar por supuesto cada marca ¿alguien más? pues sí que ha sido buena porque nadie tiene dudas pues os agradezco muchísimo vuestro interés agradezco muchísimo que queráis ayudar a los animales que queráis apoyar tanto a las entidades animalistas que hoy estamos aquí como a empresas que quieren marcar la diferencia que es el caso de Lush y bueno yo os animo a seguir mirando las opciones que tenéis como consumidores y consumidoras que son muchas y os animo a apoyar todas las cosas que hagamos tanto las empresas como las entidades que trabajamos para cambiar la realidad de los animales así que sí eso sí va a decir eso es lo único que me queda por deciros además de daros las gracias con este rato que estoy enamoradísima de él porque es precioso mañana mañana podéis empezar a cambiar la realidad además de lo que habéis hecho hoy mañana vamos a estar en la calle Montera con la Gran Vía a las 11 y cuarto tenemos citado a todo el mundo el único requisito es que vistáis de negro si no tenéis ropa de negro quedaos tranquilos porque ya haya hablado con mucha gente y van a traer ropa de negro de más para prestarle a quien no tenga vamos a hacer un evento muy simple un evento donde vamos a conmemorar el día del animal utilizado en laboratorios y además queremos llamar la atención de los medios de comunicación acerca de bueno de la reunión que vamos a tener el día 11 de mayo en Bruselas así que vamos a intentar hacer un acto lo más solemne y lo más sobrio y serio que podamos yo estoy segura de que con el interés que habéis manifestado hoy estoy segura de que si podéis mañana vais a venir y que vais a estar a la altura de esto y simplemente nada quería deciros que muchísimas gracias por interesaros que os esperamos allí mañana a las 11 y cuarto vamos a estar nosotras ya nos habéis conocido Cristina que está ahí que se esconde bueno pues esta chica tan guapa que está allí es la que va la que va a estar con todos vosotros si queréis venir va a ser un acto muy simple un acto donde vamos a sostener carteles donde vamos a leer un manifiesto y donde bueno vamos a reivindicar los derechos de todos los animales a ver si cambia la realidad así que nos esperamos a todas y a todos mañana ¿vale? muchas gracias bueno muchacha prueba tu tarta y da tu opinión sobre la falta de huevo y de lácteo efectivamente compañera le falta mucho huevo pero mucho mucho huevo no vengáis no no vengáis pero si venís dejadlo pagado y largaros porque está muy malo a nuestro nombre nos dejáis una nota nos sacrificaremos ¿qué tal está Javi? eso es que está bien ¿no? me estoy comiendo la galleta pero dejamos un poco cabrón me estoy comiendo la galleta y dejamos ya de grabar porque me van a dejar sin tarta al final hemos estado en el Vega nos hemos comido yo una porción de tarta y el café para que no se quiese la oferta el trago él quería una cerveza pero la oferta era si pedías el café con tarta así que cada vez que vamos le toca tomarse un café y era tipo cheesecake ¿no? estaba muy rica muy muy rica sobre todo base la base de galleta que es lo que me despisto que así me quedo sin poder probar la base porque estaba metiéndole el tenedor pero solo a la parte de abajo que es lo único que le gustaba bueno este es el bar B13 que os recomendamos venir alguna vez pasáis por la calle ¿cuál es Javi? la calle y la ballesta ¿no? parece un vídeo de un niño pequeño venga saludos que bueno el viejo pues eso si alguna vez venís por aquí calle la ballesta creo que es número 13 el bar B13 este que está muy chachi este no este caca no es si queréis probar los quesos veganos no empecéis con estos porque no volveréis a probarlos se re engañó me he ido a casa y estoy super cansado pero quería enseñaros que nos hayan dado en el mundo y le voy a bajarlo esto ha sido un regalito de anima naturales me encanta la bolsa esta y le voy a bajar ya veis nos han regalado esto que viene con jabón y creo que no me he dado donde cociera que ya os contaré que tal cuando pruebe y luego la cruzal que estábamos ahí y me he comprado champú que me hacía falta un poquito de esto que es de bueno creo que todos son veganos menos algunos que llevo al día así que me os contaré que tal y eso espero que os haya gustado el vídeo y a ver si me animo a grabar a ver si me ha gustado algo más tanto de nada que me ha gustado